Va a ser dado de alta del hospital de Boston en Estados Unidos luego de la última intervención realizada en su rostro. Por medio de Facebook Live, su padre ha dado a conocer el estado de salud del joven. Wilson se está recuperando satisfactoriamente de la última cirugía y actualmente realiza terapia física después de tener varios días difíciles, de mucho dolor luego de su reciente intervención. Pero gracias a Dios ya está mucho mejor y está comiendo. De hecho ya se comió su primera baleada y la disfrutó mucho, ha señalado su padre que lleva el mismo nombre, Wilson Berrío. Ya va a ser dado de alta pero va a continuar su proceso en Boston.